Vamos Y yo sé que estás por ahí Pero yo sé que no te vas a tirar aquí Porque hay tres personas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas compa? ¿Dónde vas compa? ¡Ay, Lamao! ¿Qué está pasando? Chavales, ¿qué está pasando? Pues bueno chicos, bienvenidos a un videíto o más Estamos en la Premiere de el Season 6 de Fortnite La temporada número 6 está aquí chicos Me acaban de dar 5 nivelitos gratis Así que no está nada mal Y aquí el próximo Tenemos unas cosillas Y tenemos el Season Pass Aquí Tenemos unas cositas Demore to play, bla 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 Perfecto, muchas gracias Tengo 950 así que vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Y mira la llama, Dios mío Vamos a echarle una vista Rápido a las skins Y luego Y luego de eso Vamos a Y luego de eso Vamos a jugar una partita Para que veamos los cambios del mapa Claro está Así que Voy a hacer un pequeño corte Y debería estar funcionando Ah, sí, está funcionando el audio Perfecto Así que Vamos a ir allá Vamos a venir aquí a comprar el Battle Pass Por 950 Lo compramos Y ya tenemos el Battle Pass Sí señor Tenemos el Season 6 Estamos aquí Vamos a ver que lo andan 50 de experiencia Aquí tenemos el skin Que es de los más que me gusta El DJ Yonder Me gusta Es muy bonito Tenemos la vaquerita Que tiene estilos Intercambiables Tenemos unos retos Retos del Battle Pass Calamity Challenge Que supongo que será ella Exactamente 5 tiers gratis Perfecto Tenemos un skin Y dinerito Perfecto ¿Esto qué es? Ya lo use ¿Y este qué es? Oh, qué bonito Bueno, vamos a ver Qué más tiene la Season Para nosotros Quiero ver esta Porque parece que cambien algo Ok So, esta es como LOL Que bien se ve LOL 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 A ver los estilos Tienes que desbloquearlos Tiene diferentes estilos LOL Mira eso, loco What? Se ve muy bien A ver cuánto A ver los challenges Un momentito Ah, y el de Ragnaros Continúa Perfecto Que lo puedo terminar Que me quedan un par de puntitos Calamity 20.000 20.000 50.000 90.000 140.000 200.000 Eso lo podemos conseguir Y los gorros Se consiguen Completando retos semanales Nos dan un martillo Y bastante extraño Hunting party Que será esto Lo de la semana Si, hay 10 semanas Y nos dan una skin Cuando completamos la séptima Perfecto Tenemos unos cuantos retos Y unas cuantas cositas No está Apply Shields Eh, Young Junction Ok, perfecto Pues bueno LOL Me gusta muchísimo Como se ve Me gusta muchísimo Vamos a ver lo que tenemos En el battle pass rapidito A ver que tenemos Continuando los niveles Tenemos este glider Que tenemos por aquí Ok, aquí llegó Una cosa de las nuevas Que es Eh, los Los acompañantes Este es el primero Que dan el nivel 12 Esta es una capa Muy bonita Música Ah, interesante Una música Eso me interesa bastante Uh, esto es muy bonito Ok, y aquí tenemos El que El Bouncy Que es el que vimos En el trailer Aquí tenemos La segunda mascota Que es Camo Que es un Animalito muy extraño Tenemos la luz Y este es Uh Sí, sí Ajá, ajá Lo siento Me gusta Ok, tenemos por aquí La Vekiria Las luces La capa Esta capa Todo es Parte del set Del Del otro tipo Vamos a ver Que más tenemos por aquí El dragón Que este es el que quiero El nivel 44 Tenemos por aquí La capricita roja ¿No? Lamentablemente No tiene transformación A ver Que más tenemos por aquí Más música Música de misterio Uh Que bonita está en eso A ver El perro El perro El Bouncy White Que es blanquito Me gusta Me interesa Me gusta el bailecito Vamos allá Y aquí es que se pone ya la cosa Mucho mejor Hay una lata aquí de De ¿Cómo se llama esto? De jamonilla Así se le llama En Puerto Rico A eso No sé si como se dice por allá El Dusk Madre mía Madre mía La cantidad de fanart Que le van a hacer A la pobre chica Uh Scales Pink Está muy bonito Y esto es un juguete Que puedes tirarlo Es un tomate Osumo que le dará a alguien Y lo Lul Que bonito se ve esto Dios mío Eh ¿Qué es esto? Nice shade Cool Una capa gigantesca Muy bonita A ver Que más tenemos por aquí Tenemos otra mascota El El Moka El Bouncy Y tenemos musiquita También Uh ¡Epa! ¡Olé! ¡Olé! Muy bien Ok Vamos allá Vamos a ver que tenemos Esta es la parte Que más me interesa Tenemos el dragón Este black Que es muy bonito Por cierto Y tenemos aquí A el hombre lobo Mira eso Lol 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 Colores Y todos Esto está muy increíble 69 días para la season Así que vamos a jugar una partidita Vamos a ver si hay algún modo que haya cambiado O algo Voy a jugar en Zorin 50-50 Porque quiero ver un poco el mapa Quiero moverme un poco rápido Así que vamos a jugar una partidita Y ya veremos que tal Eliminaciones con pistola Abrir cofres Coger un objeto legendario En diferentes partidas Regenerar vida en un campfire Hay muchas cositas Muchos retos disponibles Así que Vamos a jugar una partidita Y ya veremos que tal Y ya veremos que tal Quiero ver que hemos cambiado el mapa Y todas esas cosas Así que Vamos allá Vamos allá Venga Carga partidita Carga partidita Que quiero irnos allá Vamos allá Ok Vamos a ver que ha pasado con el mapa Ok Este está flotando Y las runas En donde están las runas Parece que pasó algo Algún tipo de cráter O algo así No hemos visto transformación del mapa O sea no ha cambiado nada así grande Solamente la isla Vamos a ver que es lo que pasó Si veo que la isla es flotante Y veo también que Como que se dañó el mapa Como que se destruyeron los árboles Y todos En las regiones donde estaba eso No cambió el mapa Lo cual es un poquito Es un poquito Eh Triste Porque quería ver que pasaba con el mapa Voy a tirarme a la isla Porque quiero ver que está pasando Y de hecho la zona sale para allá Así que voy a caer ahí Looteo Y luego me bajo Quiero ver como funciona Ok Quiero ver que hay Que tenemos de sorpresa Y todo eso La abrimos Ok Hay como un tipo de tormenta Parecería ser Hay una tormenta alrededor Hay enemigos Lo estoy viendo desde ahora Ok No voy a ir hasta allá todavía Bueno Puede que Ese tiene escopeta Ese es enemigo Y tiene escopeta Hay gente mala por aquí Si veo que No No Por favor Está muerto Reviveme porfis No porfis No No reviveme wey Lol Tomaron a todo el mundo A ver si me revive Ah si Eres muy bueno Eres muy bueno chaval Vamos allá A ver si cojo una arma Que puede defenderme Porque esta arma es muy buena Pero no sirve para aquí Si no me voy a ir en el riff Como vea Como vea mucha cosa Me voy a ir en el riff Ah no hay volición Pues tenemos un problema serio Pues estoy a 30 de vida Y hay muchos enemigos Creo que lo mejor que puedo hacer Ahora mismo es Irme de aquí Enemigo por allá también Vámonos de aquí Vamos a alejarnos un poco Vamos a reagruparnos Conseguir un poco de munición Balas Armas Mira aquí tenemos el cubo Que eso es una cosa De las nuevas Que la vi Eso tu lo colectas De esta manera Y te vuelves Espectral Que significa esto Que puedes convertirte Como en un tipo De fantasma Como funciona esto Le voy a coger ahora El Voy a dejar el Como se Cuanto se vence eso Exit Vamos a salir Salimos del modo espectral Cogemos esto Vamos a coger otro cubo De estos Para que vean Como funciona Mira Tenemos esto aquí Entramos en este tipo Modo Espectral Que nos permite Movernos Con altos Brincos Y todo esto Y lo mejor de todo Es que se puede atravesar Paredes Utilizando el face Que es esto Que está aquí Esto Lo van a tener que Enerfear Porque Porque ya veo Como lo van a hacer Osea Mira lo que acabo de hacer Literalmente Acabo de lootear En la cara A la gente Y estoy escondido Osea Puedo darle El problema El problema es que si salgo Pues ya no lo puedo usar Pero si tienes todas las armas No puedes disparar Ni nada Pero Se imagina las posibilidades De salir literalmente Atrás de la persona Y simplemente salir ahí Atravesar las paredes Esto es bueno Para empezar a lootear Entiendo yo Que es muy bueno No se si puedes Lootear Completamente Pero bueno Pero bueno Vamos a coger armas Vamos a ver si tenemos Algo por ahí Que valga la pena Vamos a reemplazar Esto por esto Esto por esto Las grietas No se si todavía existen Espero que si No estoy muy seguro Si todavía existen Existen o no Así que La zona está ahí arriba La pared La pared Está bastante Nivelada Así que Lo único que me queda Por hacer es Ah me voy a tomar El shock shock Que eso era lo que iba a hacer Ahorita y se me olvidó Vamos a tomarnos esto Y vamos a ver Donde están los enemigos Ya tenemos el control De la isla Así que creo Que voy a subir hasta allá Ok Tenemos bastantes Cositas Para acabar La season Bien Nos pusimos 170 De escudo Perfecto Vamos a coger Un poquito de madera Ahí estamos Ahí va un espectro Lo ven Madre mía La epicidad Que se vive En los chicos Esto puede ser muy épico Sinceramente Esto puede ser Muy épico Voy a subir allá arriba Hay pelea Hay construcciones Lo estoy viendo Creo que puedes subir Utilizando El Creo que puedes subir Utilizando El El vértice Lo que voy a hacer Es que me voy a poner esto Lo voy a convertir En espectro Y vamos a ir Hasta allá arriba No sé Si me permita Porque es como un vórtice Que te sube Yo creo O eso entiendo yo Nos movemos Muy rápido Esto es bueno Para cuando tengas Que escapar De una zona O algo así Voy a hacer así Lol Esto Esto me parece Muy épico Y lo puedes hacer Continuamente Así que Lol Lol Mi pregunta es ¿Volaré? ¿O me mataré aquí? Como un ¿Volaré o me mataré? Esa es la pregunta Porque lo estoy viendo Estoy viendo esta persona ahí Ok Se acaba Es lo que estoy viendo ¿No? Que se acaba ¿Y cómo funciona esto? Vengo aquí Vengo aquí Y él Él mismo me eleva Pues sí Así mismo Vengo aquí Y él mismo me eleva Lol Eso Eso es muy bien pensado Porque el área Es un poco Extraña Y el hecho De que te ayude Pues significa Bastante ¿No? Esto está todo Looteado ya Ahí Vamos allá Tenemos el control De la zona Así que lo que tenemos Que hacer es esperar Simplemente Ok Ya he visto Varias cosas nuevas Hay que tener cuidado Porque cualquier persona Puede subirse aquí arriba No sé No sé Mejor todavía Por favor Cuidado ¿Alguien por ahí? ¿Puede ser? No Nadie por ahí Epa 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 ¿A qué disparas? Hay gente por ahí Si definitivamente Hay gente Tenemos el control De la isla Así que Deberíamos LOL No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Debería tener el control De la zona Si alguien me dropeara Armas Sería muy buena También Porque lo que tengo Es esto Que no es muy buena A ver Ok Veo un enemigo ahí Uh Esa arma es muy buena Compa Ok ¿Dónde está la batalla? Allá abajo hay batalla Parece Y abajo de nosotros También debe haber Bastante gente LOL 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 Que muchos somos A ver si le puedo pegar Un tiro LOL Le dieron a alguien Aquí No sé si Hacer eso mismo Abrir el baraca Muy buena esa Cambiar esta Por esta Epa Te acabo de ver Compa Vámonos Ahí estamos Escapamos Y yo sé que estás por ahí Pero yo sé que no te vas a tirar aquí Porque hay tres personas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas compa? ¿Qué estabas haciendo? Hunting rifle Bien, 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 bien Esto va muy bien Voy a dejar la partida así enterita Yo creo No creo que haga muchos cortes Porque está bastante interesante Y así pueden ver el mapa Y todo esto Sé que es una partida un poco larga Va a quedar un video Veintipico minutos Así que lo siento mucho Pero les enseñé la season pass Les enseñé lo otro Yo creo que Uh, eso está muy bien Ok LOL 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 Curas o algo Vendas o qué sé yo Como No me esperaba eso Ah, por lo menos Vamos a ponernos esto Madre mía La 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 Lo que está pasando La pelea va justa O sea Eso está apretadito Podemos perder en cualquier momento Voy a ponerme las betas Subir un poco la vida La pelea va justita 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 Dejar esta por esta No tengo escudo ni nada Así que esto es peligroso Voy a coger altura Ok Los enemigos La mayoría de mi equipo Está abajo ahora Así que yo creo que Es un riesgo Más que otra cosa Recarga la escopeta Yomo Tienes que tener la escopeta Recargada siempre Ok, ok, ok Acabo de ver a alguien Vamos a movernos por aquí No, 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 no Vámonos Vamos para allá Debería haber cogido el campfire Ok, por aquí hay una pelea camp ¿Qué está pasando? Hay una pelea campal Literalmente Lamentablemente dejé allá arriba Un Parte de un reto Que necesitaba Pero bueno Lol Uh, ¿vieron? ¿Vieron eso? Hay una trampa enemiga Vamos a ponernos esto Ahí estamos A ver si hay un campfire Por casualidad Hay un escudo Que me lo puedo poner Quedamos seis Podemos ganar todavía Así que me voy a poner Esos dos escuditos Me voy a tomar el grande Y voy a caminar hasta allí Para coger los escuditos Vamos a caminar por aquí Cogemos la munición Y nos vamos Venga Ya tenemos munición suficiente Tenemos las armas recargadas Vamos a buscar enemigos Estoy seguro que están allá arriba Podría haber puesto El campfire Que estaba allá Pero no importa El campfire aparecerá otra vez Eso no es el problema Y mucho más en este modo Que aparecen Así que no tenemos Ningún problema Vamos a la zona Aquí alguien murió Pero murió de verdad No, no fue chiste Aquí alguien la pasó muy mal Háganme Si consigo una escopeta mejor Una táctica al azul Me la pondré Siete contra cinco La partida está cerrada Epa, epa, epa Estamos Queda esta persona Está por ahí Está herida Epa Alguien me sonó un tiro Y yo creo que lo mejor que puedo hacer es Reubicarme Rápidamente Ok, quedan Queda una persona allá arriba Voy a ir a por ella Te lo puedo garantizar Que voy a ir a por ella Subimos por aquí Cosa de no crear demasiado Proligro Y vamos para allá No, 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 no Ahí estamos Tengo alguien atrás Me parece bien ¿Dónde estás? Ok, está ahí Cuidado Si tuviera una granada Podría bajarlo de ahí Es peligroso Ok, son dos Lol Son dos Así que vámonos Vamos a reubicarnos Un poquitín Vamos a correr para acá Me quitó el escudo El hijo de la gran madre Vamos allá Cuatro contra cuatro Eso es bueno Vamos para allá Tengo trescientos y pico de escudo Epa, no, no, no Mira para atrás Los enemigos están por ahí Así que Una escopeta necesito Uh, eso me gusta Voy a cambiar esta por la heavy Perfecto Tranqui Tranqui Que la que te viene Está buena Tranqui Que la que te viene Está buena ¿Dónde se fue? Ah, está ahí Está ahí Ya estamos Si Yomo se lleva Al último kill Sí señor Vamos allá Y no me puse el skin En serio Soy tontísimo Me acabo de dar cuenta Tanta emoción para ganar la partida Y no me puse el skin Bravo Pero bueno chicos A ver ¿Cuánto me dieron de experiencia? Subí de un nivel Subí dos niveles No está mal No está nada mal Cuatro niveles No está nada mal Regresamos a la base Y vamos a ponerme el skin Que soy un tonto Y no me la puse Pero no pasa nada No pasa nada Porque ahora venimos aquí Al challenge Al verpas Al locker Y nos vamos a poner aquí Nuestra querida llamita Sí señor Y aquí Nos vamos a poner ¿Qué nos vamos a poner? Pues no sé Una que le pegue a la llama La capa Ah, se ve bien No te creas Ahora Así que sí chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les ponen del like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós